El tablero del booster, que está ahí cerca del puente del hospital, ¿está funcionando? El booster ya está funcionando. ¿Está funcionando normalmente? Sí, lo tenemos normal. El booster se le hizo un buen mantenimiento en estas épocas pasadas de invierno y está totalmente funcionando. Así que el booster lo tenemos, que si el EPAS nos manda caudal de agua, prendemos el booster para nosotros tener rápida capacidad de llenar otra vez los reservorios. El booster nos ayuda a eso. Bien, ¿y el reservorio de Alto del Sur está funcionando normalmente? No, estamos funcionando normalmente. Ahora hay que verificar el tema de las balbas. Vamos a tener que recorrer. En un sector de Central me pasó... Ya termino, así te informo un poquito más. Sí, sí, sí. Me pasó en Barro Central, donde había un sector que me tocaba a mí también, mi casa. No teníamos agua, es cuatro días. Recorrimos, recorrimos, hasta que invitamos gente del EPAS. Recorrimos nuevamente, había una válvula restringida, el EPAS, que bueno, no le dieron la postura correspondiente y cuando le dieron las vueltas correspondientes empezamos a tener agua hasta el día de hoy. Por ahí pasan estas cosas. Pero pasan con las válvulas, digamos. Bueno, muchísimo. Pero bueno, estamos trabajando, estamos a disposición. Y bueno, los otros días estuvimos con unos vecinos charruando, nos pusimos de acuerdo en algunas cosas.